¿Qué pasa chavales? Hoy vamos a montarle a la BMW XR unas manetas puig, reversibles, las tenemos aquí, vamos a sacarlas para que las veáis. Bueno, pues unas manetas abatibles, extensibles y no sé cuántas cosas más. Pues he tenido que comprar también los adaptadores para la moto específicos, porque claro, aquí la maneta es la misma para cualquier moto y luego necesitas el adaptador para la tuya propia. Vamos a empezar a ello. Aquí tenemos a la paciente. Es que no son feas de todas las manetas, pero yo creo que va a quedar más guapo y bastante más cómodo con estas puigas. Bueno, lo primero, con una llave de tor de 25, soltamos el paramanos. Yo creo que con soltarle de este tornillo y que baje ya nos vale. Esta es la primera vez también que lo hago, así que vamos a prender todos a la vez. Está demasiado duro. Vamos a soltar este otro. Sí, es una torta y 30. Vale, la afojaos un poco. Le apretamos un poco aquí atrás, que no moleste. Ahí está, y ahí queda. Vamos a destensar el cable de embrague. Todo lo que se pueda para poder sacarle. Estaba empezando a hacerlo mal. Vamos a soltar la maneta entera. Y entonces, seguramente que ya nos saldrá el cable. Y todas estas cosas, lo más importante es hacerlas sin prisa. Vale, perfecto. Volvemos a enroscar. No voy a tardar de montarlo, pero así sé que no se pierde. Y ahora, pues, perfecto. Ahora ya sale. Bueno, aquí tenemos el adaptador para la maneta de embrague. Bueno, y esto sin más. Se monta igual que hemos desmontado el otro. Metemos el cable. Espero que se esté grabando bien. La verdad es que es difícil hacer dos cosas a la vez en este caso. Vale. Tenemos ya metido el cable. Metemos el tornillo. Y ponemos el casquillo. Y ponemos la tuerca. Que esto más bien es de seguridad. Porque ello ya lleva rosca. Metemos el casquillo. Ahí está. Tornillo. Y ahora ya ponemos la tuerca. Ahí me he servido el muelle. Por eso como hay que hacer las cosas rápido. Bueno, es tan sencillo como poner este muelle que te viene con las manetas. Que pones en este agujero. Entonces el muelle este. Metemos el casquillo. Importante. Entonces el muelle este. Lo que nos hace. Se pega ahí. Nos hace que la maneta vuelva todo el rato para atrás. Ahora ya. Ahora sí. Y eso que está sin apretar todavía. Vamos a ir tensándole. De forma que aquí siempre tenga algo de holgura. Porque si le dejas muy tenso. Por experiencia propia en otras motos. Luego la moto va embragada. A ver es que esto se cambia en un volado. Giramos un poco al manillar para que entre la llave. Si esta moto fuese con embrague hidráulico. Pues sería igual de fácil. Pero como en este caso. Como en este caso. A los de BMW. No les interesó. Poner un embrague hidráulico. Que ya se lo podían haber currado un poco. Pero bueno. Pues es mucho más fácil en el. En el freno la verdad. A ver. Casquillo. Importante. Creo que se me olvida. Ahora el muelle. Qué fácil se hacen las cosas. Cuando ya sabes macho. Vale. Hay que forzar un poco el muelle. Es tan sencillo. Como volver a soltar. Cubremanetas. Lo fijamos. Lo llevamos al sitio. No se caigan las llaves. Ponemos el tornillo adelante. Para que nos lo lleve al sitio. Antes de apretar todo. Bueno. Pues por aquí vamos a ir dejando el vídeo. Espero que os haya gustado este tutorial. Sobre cómo cambiar las manetas. Si es así. Dejadme un buen like. Suscribiros. Para no perderos nada. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. No. 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 No.